Solo tú, eres el corazón de la familia Notaste ilusión con tu sonrisa No es nada comparable con mi niña Es como un sueño en su cara Que con un beso te gana Y verla y darle un corazón Cuando ella se baila Te baila y se va la pena Te regala una sonrisa Y ella te lleva pa' donde quieras Tan buena como bonita Tan pura y tan caratera Pura como agua del río Ay, ay, pa' mi magdalena Te regala una sonrisa Y ella te lleva pa' donde quieras Tan buena como bonita Tan pura y tan caratera Mi magdalena Mi magdalena Incomparable su dulzura Siempre va alegrando corazones El orgullo de su paz y su locura Es como su abuelo con el púa Siempre repartiendo su amor No reparte tempestades Solo ternura Es como un sueño en su cara Que con un beso te gana Y verla y darle un corazón Cuando ella se baila Te baila y se va la pena Te regala una sonrisa Y ella te lleva pa' donde quieras Tan buena como bonita Tan pura y tan caratera Pura como agua del río Ay, ay, pa' mi magdalena Te regala una sonrisa Y ella te lleva pa' donde quieras Tan buena como bonita Tan pura y tan caratera Tan pura y tan caratera Cuando ella se baila Te baila y se va la pena Cuando ella se baila Te baila y se va la pena Te baila y se va la pena Te regala una sonrisa Y ella te lleva pa' donde quieras Tan buena como bonita Tan pura y tan caratera Pura como agua del río, ay, ay, pa' mi magdalena, te regalo una sonrisa y ella te lleva pa' donde quieras, tan buena como bonita, tan pura y tan canatera, pura como agua del río, voy aquí. Ay, ay, pa' mi magdalena, con lo que tengo, con lo que tengo pa' ella, nadie seco para ella, porque ella brilla como la estrella, como la estrella, mamá, el niña no lo mueve pa' aquí. La, 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 me besa el pum pum, la, 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 me besa el pum pum, la, 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 me besa el pum pum, la, 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 la. Nadie se compara a ella Una como agua del río Allí va mi mamarena